En el ámbito electoral, la candidata a la asamblea por el partido Alianza País por el Distrito 2, Wendy Vera, visitó las cooperativas Colinas de la Florida, Luis Vélez Benítez y la Pancho Jacome, donde moradores la recibieron con gran simpatía y les comentaron sus necesidades, para lo que ella aprovechó explicarle su propuesta total a los emprendimientos nuevos y jóvenes.